¿Ya están listos para regresar a clases? Para este nuevo año escolar, hagamos unos bonitos y prácticos organizadores que hará que todo esté siempre en su lugar. Necesitarás una caja, cinta adhesiva de colores, rollos de papel, tijeras para niños, decoraciones a tu gusto y pegamento. Primero, forra la caja cuadrada con la cinta adhesiva. Con la ayuda de mami o papi, corta los extremos. ¡Muy bien! Coloca de forma vertical los rollos de papel dentro de la caja y pega por la parte de adentro. ¡Buenísimo! Y por último, adorna la caja a tu gusto. Ahora podrás mantener todo en orden. ¡Feliz regreso a clases! ¡Feliz regreso a clases! ¡Feliz regreso a clases!